No te quiera como yo te quiero ¡Claro! ¡Puede que no te haga falta na' Yo para entenderte na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones No hay linda en mi chica No hay posteras Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones No hay linda en mi chica No hay posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente no te haga falta na'